... Supongo que ya solo quedamos tú y yo... ¡Aaah! 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 ¡Mmm! ¡Lo sabía! ¡Sabía que yo no era el único! Y yo... Todos se caen de un árbol de vez en cuando, solo que no quieren admitirlo. Espera, ¿qué? A algunos nos cuesta sujetarnos a las ramas. Nosotros no somos como los murciélagos, no tenemos alas para aguantarnos. ¿Y tú estabas en el árbol porque...? Ah, estaba buscando a mis hermanos, siempre se meten en líos. ¿Hermanos? ¿O sea que hay más? Claro. Somos un montón. ¿Dónde? Por todas partes. Bajo las rocas y en hoyos. Solemos salir de noche para que no se nos lleven los pájaros. ¿Qué? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah, vaya! Que me afeiten y me llamen de lata, topo. ¡Has encontrado otro mamut! ¿Dónde? Espera, ¿no se habían extinguido los mamuts? ¿Por qué me miráis? No sé. ¿Tal vez porque eres un mamut? ¿Yo? No seas ridículo. No soy un mamut, soy una zarigüeya. Vale, muy buena. Y yo un tritón. Y este es mi amigo, el castor. Y este otro amigo, el ornitorrinco. ¿Por qué tengo que ser yo el ornitorrinco? ¡Que lo sea él! ¿Te molesta este tipo, hermanita? ¿Qué? Así es. Estos son mis hermanos. Zarigüeya, zarigüeya, zarigüeya. Creo que su árbol no tiene las ramas muy largas. Gracias.